Tiene apenas 10 y 6 Pero ya se enamoro Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Soy usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Usted 기�a ¡A ella! Y que el mundo se enamoró